Hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá en Buenos Aires está lloviendo, no sé en el resto de los lugares, pero bueno, es una mañana particular de feriado. Hola Kari, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar, es un placer. Hola Tere y Walter y Denise, que nos estamos acompañando como todas las mañanas desde el miércoles pasado. Vamos a dar inicio a este quinto encuentro de webinars de educación y creatividad en tiempos de coronavirus, aprovechando nuestras lindas invitadas que nos están acompañando durante toda esta semana. Se sigue conectando gente, yo hasta recién estuve respondiendo a los mails, somos casi 300 personas, sé que hay muchos problemas de conectividad que me están escribiendo que nos están pudiendo conectar en muchas partes del país, ojalá esto se pueda ir resolviendo y se puedan ir conectando. Lo que sí, recuerdo, ya lo saben, pero lo vuelvo a recordar, que aunque no se puedan conectar en vivo, que sé que es muy importante para muchas, estamos compartiendo los videos grabados. El jueves, que es 2 de abril, vamos a compartir estos tres que vamos a estar haciendo, que hicimos ayer, hoy y mañana. También les recuerdo que el jueves no vamos a estar transmitiendo webinar, porque, bueno, armamos todo el programa antes del cambio del calendario, así que nos quedó hoy con webinar y el jueves sin webinar. Después el viernes ya volvemos con Ceci Zagol. Bueno, les voy a hacer el paso a Tere para que presente a Kari, así la aprovechamos lo más posible, y cualquier consulta o cualquier pregunta, estamos mirando el chat para poder responderle en la medida de lo posible. Gracias por estar. Hola Luli, hola Walter, hola Denise, y por supuesto una gran alegría tener a Karina con nosotros en esta mañana, como dijo Luli, llueve en Buenos Aires, y parece que en Córdoba también, pero hay otras regiones que hay buen tiempo. Así que, bueno, desde aquí, como todas las mañanas, desde el miércoles pasado que comenzamos, estamos trabajando entre todos, para poder discutir, reflexionar, aprender con los especialistas que generosamente han estado compartiendo estas mañanas, y la van a seguir. Acá nos dicen que del lago Pueblo, del lago Pueblo está soleado y fresco, es hermoso. Las grutas, las grutas en Mendoza llueve también, bueno, acá, y Córdoba creo que también dijeron que estaba lloviendo. Misiones, mucho calor y soleado, besos para todos, bueno, grandes, grandes saludos, grandes saludos. Así que, bueno, aquí estamos, como todas las mañanas. Les cuento que, para los que es la primera vez que están en el vivo, que organizamos y diseñamos estos encuentros con dos dimensiones, que nos parecía que era importante para acompañar estos procesos, tanto como ustedes están planteando en el chat, desde lo pedagógico, pero también desde el acompañamiento emocional, que la crisis ha generado, y la necesidad, ¿no?, de estar acompañándonos. Tanto ustedes como nosotros. Porque aquí lo que hemos formado, ya desde el miércoles pasado, es una comunidad muy potente, que sigue después trabajando en el chat. Así que, bueno, lo que les quería decir es que lo organizamos en dos dimensiones. Una dimensión más pedagógica, ustedes están viendo que hay ponentes, expositores, que tienen una formación y una expertise más vinculada con la enseñanza, con el aprendizaje, y también tenemos una dimensión más, podríamos hablar de habilidades digitales, o de alfabetización digital, o como me gusta decir a mí, democratizando el conocimiento, y con los desafíos que se están planteando desde esa dimensión, que también hoy se hace imprescindible. Así que lo que vamos a hacer, por supuesto, voy a saludar como todas las mañanas a mis amigas de Zárate, que están firmes en el ciclo. Así que, bueno, voy a presentar a Karina. Karina, además de una gran colega, es una gran amiga, con la que venimos trabajando hace muchos años, y por supuesto también con Walter. Así que voy a presentarla. Karina es doctora en Educación, profesora adjunta de Educación y Tecnologías, Informática y Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ella va a compartir con nosotros un título muy atrayente, que tiene que ver con diseño creativo de actividades en línea, y le podríamos agregar, Karina, y ya te doy la palabra, en un contexto de crisis. Cómo podemos trabajar estos temas con creatividad. Así que, gracias Karina, y te doy la palabra. Hola, ¿se escucha? Ok, estamos todos con una internet inestable, así que me incluyo en esto, es parte de lo que voy a trabajar también. Gracias Tere, gracias Walter, gracias Luisina, bueno, gracias Wikimedia y Universidad de Quilmes, que son las organizaciones que están por detrás. Yo no voy a hablar del clima, voy a hablar de otra cosa hoy, que tiene que ver justamente con cómo pensar, cómo diseñar actividades creativas en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Voy a compartir la pantalla, a ver si esto va. ¿Se ve? ¿Se ve? A ver, falta audio, ¿no se ve? Sí, se ve, se ve. Ah, ok. Bueno, lamento lo del audio, yo creo que igual se graba, en todo caso vamos viendo cómo podemos hacer. La idea es fomentar en este diseño de actividades, voy a trabajar, un segundo, la voy a trabajar así, uy, a ver, perdón, eh, ahí está, la voy a trabajar así porque es más fácil. ¿Se ve? Bien, la idea es, bueno, como les decía, trabajar diseño creativo de actividades en tiempos que son tiempos, entre otras cosas, de sostén, de presencia, donde tenemos que poner en juego toda nuestra imaginación al servicio de esta creación de propuestas educativas que sean relevantes, interesantes, valiosas, y sobre todo desde un punto de vista político también que den cuenta de la inclusión. Los problemas que tenemos de conectividad, por ejemplo, son entre otras cosas los problemas que tiene nuestro país y otros países, ¿no? Entonces cuando uno piensa en este diseño de actividades tiene que pensar en un diseño de actividades que promueva la posibilidad de que se incluyan todas, todas las personas aún quienes tienen escasa conectividad. Entonces es un desafío no solo didáctico, sino también político. En este sentido, tomar una, en este, en este parámetro que tiene que ver con el sostén, a mí me gusta la metáfora de puentes porque los puentes tienen que ver con articulaciones. Cuando uno piensa en actividades, cuando uno piensa en propuestas educativas y piensa en puentes, piensa en estos puentes que articulan la escuela con el afuera de la escuela, docentes con estudiantes y con familias, docentes con otros docentes, estudiantes con otros estudiantes, los puentes curriculares entre asignaturas, los puentes entre contenidos y actividades. En fin, cuando hablamos de puentes estamos hablando del potencial que tenemos de generar articulaciones. Las propuestas de actividades son puentes, son puentes que hoy nos permiten articular, sostener, vincular, imaginar. Hay algunos recaudos en este punto y estos recaudos tienen que ver con una actilitis, lo puse en términos de enfermedad porque lo que está pasando hoy es que hay mucha actividad, hay como una necesidad de plantear permanentemente actividades y esta activitis no siempre genera buenos aprendizajes. Y por otro lado, otro de los recaudos que pongo, además de la activitis, tiene que ver con la uniformidad de algunas de las propuestas. Las propuestas uniformes tienen que ver con que muchas escuelas, y esto lo vi a través de asesoramientos o de preguntas, tienden a cristalizar modelos porque es más sencillo hacerlo así y lo que genera es una poca diversidad de propuestas, y otra vez en términos de inclusión, pero ya no solo de inclusión política, sino de inclusión cognitiva, la poca diversidad de propuestas lo que hace es generar trayectos de pensamiento pobre, ¿no? Entonces, estos son tres recaudos que me parece que dan cuenta de una búsqueda relevante en relación con el diseño de actividades en este momento, ¿no? Y son tres recaudos que para mí son muy fuertes a tener en cuenta por lo que estuve viendo. Frente a estos recaudos, algunos criterios en relación de cómo diseñar actividades en tiempos de coronavirus, y acá estos criterios tienen que ver con tres puntos, el sentido de la actividad, el contexto de la actividad y la relevancia de la actividad. No estoy pudiendo ver el chat, ¿se escucha bien? Sí, Gary, se escucha. Yo, por lo menos, yo estoy escuchando. Sí, acá dicen que te escucho. Porque, bueno, no, ok, genial. Entonces, en estas actividades en tiempos de coronavirus, tres criterios, que ya no son tras recaudos, son tres criterios que tienen que ver con el sentido de la actividad, el contexto de la actividad y la relevancia de la actividad. Y voy a desplegar cada uno de estos puntos. Sentidos posibles, el sentido tiene que ver con el para qué de esta actividad. Para cada para qué de esta actividad hay un montón de recursos. Yo los puedo compartir, después les puedo pasar el PowerPoint lleno de recursos. Pero el recurso solo de la actividad se pierde si uno no tiene un sentido. Entonces, ¿qué sentido voy a priorizar? Y en ese sentido que voy a priorizar está la creación, o sea, voy a propiciar actividades que promuevan la creación, la producción. Voy a propiciar un sentido que tenga más que ver con la interacción, con el vínculo, con la inclusión, con la cercanía, porque entonces el eje es más la comunicación y la interacción y no tanto la creación o la producción. Voy a trabajar más con la articulación, con la inserción o con la colaboración. Voy a trabajar con estas articulaciones entre contenido, entre familias y escuela, entre alumnos fomentando la colaboración. Voy a trabajar la línea de inserción, que ya la vieron con mi colega y amiga Mariana Maggio, que tiene que ver con propuestas de actividad que vinculan más con la realidad, con el afuera, con propuestas de problemas relevantes, etc. Si yo no tengo claro el sentido de esta actividad, pierdo el eje y caigo en esta activitis. Y en estos sentidos posibles también está si voy a trabajar lo individual, lo grupal o lo colectivo. Actividades que tengan que ver con el grupo entero, con algunos grupos, con lo individual. No es lo mismo. Si cruzo además este sentido con si voy a trabajar la colaboración, si voy a trabajar la producción, es una producción individual, es una creación en un grupo, es una interacción con un colectivo. Entonces, si es un colectivo puedo hacer un manifiesto, si es un colectivo puedo hacer un mural colectivo. O sea, el sentido me va dando qué tipo de actividad voy a hacer, cuál es el propósito de esta actividad. Y por otro lado, en estos sentidos siempre trabajamos en la tecnología el multialfabetismo, la posibilidad de trabajar distintos lenguajes expresivos, multimodales. Y esto es porque la tecnología lo promueve por un lado y esto es porque también otra vez hablamos de inclusión, ¿no? Y en inclusión hay algunos que trabajan y algunas que pueden trabajar en una fora con una tabla de datos. Entonces, esta multimodalidad o multialfabetismo tiene también que ver con un sentido de inclusión de la diversidad y romper de alguna manera con ese recaudo que poníamos de la uniformidad. Y el otro sentido tiene que ver con que nosotros vamos a construir y vamos a trabajar en relación con las actividades. ¿Qué puede ser hecha esta actividad acerca de la misma actividad, acerca de los procesos comprometidos en dicha actividad, acerca de cómo se trabajó dicha actividad? La construcción es tan relevante como la reconstrucción de la actividad. Muchas veces esta actividad nos lleva a hacer un montón de actividades y a no hacer esta reconstrucción retrospectiva de todo lo que implicó la actividad, de cómo la pensó el docente, la docente, cómo se trabajó, cómo fueron los procesos grupales, etc. En este proceso de producción o de creación de actividades, hay actividades originales que se nos ocurren. las escuelas se están produciendo, pero también la originalidad puede ser la recreación de un colega. Lo que nos está pasando en estos tiempos de oportunidad, como digo yo, de distanciamiento social que nos hace que estemos muy conectados, tiene que ver con que recreamos actividades hechas por otros y estas actividades recreadas, lo relevante que tienen es que son originales desde el momento en que yo tomo una actividad que otro colega hizo y la pienso para mi grupo, para mi contexto. Entonces, no es que el conocimiento original que se construye tiene que ver con esta posibilidad de darle una impronta idiosincrásica personal y sobre todo el carácter situado de la actividad. Acá voy a otro punto que tiene que ver con el carácter situado que yo decía al contexto. Hablamos del sentido, ahora voy a hablar del contexto de la actividad. Y el contexto de la actividad es fundamental porque la actividad no está suelta, la actividad está en el contexto de una asignatura, de un nivel inicial, primaria, secundaria, universidad. Está dentro de una propuesta pedagógica en la que, por supuesto, como volvemos hacia atrás, hay un sentido y está contextuada en relación con el estudiantado que tenemos, con las trayectorias de estudiantados que tenemos, con esto que decía, estas trayectorias, estos estudiantes, quienes son, los conozco, las conozco, tienen una actividad, cuánto puedo hacer ancrónico, cuánto puedo hacer asincrónico. El valor de la actividad está muy vinculado con este carácter situado. Y nosotros perdemos muchas veces el sentido de la actividad, pero también su carácter situado. Vamos a ver que es fundamental para temas cognitivos. Y me voy a la relevancia, porque quiero dejar los últimos 15 minutos, no sé cómo, así hay tiempo de preguntas, para trabajar el tema de la relevancia. El tema de la relevancia es complejo. O sea, ¿cómo decido que una actividad, para crear una actividad, para que sea creativa y además sea relevante, original, estamos pidiendo mucho? Sí, estamos pidiendo mucho, pero la relevancia tiene que ver, porque se vincula con la toma de decisiones. No puedo poner millones de actividades, tengo que decidir cuál. Esta decisión de la relevancia tiene un montón de criterios. Karin, discúlpame, Karin, discúlpame, piden que hables un poquito más despacio, porque hoy está muy saturada la conectividad y se corta un poco, así que nos ayudaría si hablas un poquito más despacio. Hay tiempo. Bueno, voy a tratar, ¿voy para atrás? ¿Tere? ¿Voy para atrás? Empezaría de nuevo con la relevancia, si te parece, Karin. ¿Cómo? Perdón. Empezá de nuevo con relevancia. Ok. Voy entonces un poquito más despacio. Quienes me conocen saben que hablo así, me cuesta hablar lento, pero voy a hacer un esfuerzo. La relevancia tiene que ver con muchos aspectos, sobre todo con la toma de decisiones respecto de qué actividades voy a trabajar. Veíamos que el sentido es importante, el sentido es importante porque no es lo mismo una actividad que promueva una producción que una actividad que se centra en la interacción o en la inserción o en la articulación. Pienso y vuelvo para atrás que estos sentidos pueden ser híbridos, ¿no? Puedo trabajar la colaboración a la vez que la inserción. No es que son sentidos que no están conectados, pero hay un sentido principal que le da a la actividad ese valor sobre todo, ¿no? Respecto de la relevancia vuelvo a decir uno tiene el sentido de visualizar la actividad en un grupo de alumnos, en una disciplina, en una institución y acá quiero detenerme quizás yendo para atrás a decir que no es lo mismo cada institución esto se está viviendo de manera distinta tanto las de gestión privada como las de gestión pública tienen sus problemas en relación con lo que le están pidiendo a los docentes respecto de estas actividades o de las propuestas pedagógicas y entonces bueno es importante justamente centrarnos en la relevancia. La relevancia es qué experiencias decido que se tengan en esta modalidad virtual, cuáles de ellas son características de esta modalidad, cuáles no están en YouTube, qué contenidos a qué contenidos puedo acceder a través de YouTube y cuáles contenidos como docente no los tengo en otro lado y los tengo que propiciar porque son únicos y son únicos para este grupo de estudiantes, para mi institución, para mi disciplina. Hay una relevancia que es disciplinar que tiene que ver con los conocimientos, que tiene que ver con qué conocimientos priorizo y en este punto entonces decidir que no todos los contenidos, quizás no puedo enseñar todos los contenidos del currículum, quizás tenga que optar cuáles son centrales, quizás tenga que optar por aquellos que se pueden, se necesitan enseñar vía virtual porque no están en otro lado y porque la construcción es necesaria a través de este medio. Pero la relevancia también tiene que ver con lo cultural y con lo social. ¿Qué es relevante hoy para los jóvenes y las jóvenes, los niños y las niñas en función de lo que hablábamos de la articulación y de la inserción social? ¿Qué les interesa además? ¿Cuáles son sus intereses? Volvemos a la pedagogía nueva que nunca se termina de instalar pero a la que siempre regresamos y es escuchar a los estudiantes, a las estudiantes, ver cuáles son sus intereses y ver cuáles de estos intereses tienen que ver con lo cultural y lo social, con modelos que escapan quizás a la escuela pero que podemos traer a la escuela. Y además esta relevancia política de las que yo les decía que tiene que ver con la inclusión. Estamos generando actividades de inclusión, estamos generando esta posibilidad de darles herramientas y habilidades para que luego sirvan o digamos de alguna manera enriquezcan su trayectoria laboral, profesional o seguir en la escuela. Los estamos haciendo permanecer en la escuela. Estos son tiempos en los que más que nunca tenemos que pensar en la permanencia. Y voy a un nudo sumamente importante en relación con la relevancia y voy a ir súper lento porque sí me parece que es el punto antes de pasar a los procesos de creación de actividades en focos de atención. Frente a la activitis de la que veíamos, frente a la uniformidad de propuestas que hay que circulan de pensamiento pobre, tenemos desafíos que son didácticos y tenemos desafíos que son psicológicos de aprendizaje. En los desafíos didácticos tenemos que decidir qué va a ser en tiempo real y qué va a ser en tiempo de espera o tiempo demorado. Hay en esta activitis escuelas que están teniendo a los estudiantes de manera sincrónica en forma permanente. Uno se pregunta es cierto, reproduce el modelo escolar donde los estudiantes y las estudiantes están permanentemente con un docente prestando atención, pero el tiempo real en este caso de lo sincrónico frente a una pantalla. ¿Cuánto tiempo necesitamos? No necesitamos una sincronía permanente. Entonces, el desafío es decidir y siempre estoy hablando de toma de decisiones en relación con el diseño de actividades, qué tiempo real disponemos para lo sincrónico y para qué lo usamos. Otra vez el sentido. Si yo tuviera que elegir un sentido es para la interacción, es para lo vincular, es para una reconstrucción de una actividad y no tanto para un tiempo de explicación. Pero bueno, lo podemos trabajar después en las preguntas. Hay un tiempo que tiene que ver con un tiempo de espera, un tiempo en el que les podemos pedir que hagan algo, un tiempo que también es tiempo de ocio, en el caso de los estudiantes en esta actividad que se le da de manera constante. El desafío es pensar las actividades en una propuesta que sea una creación didáctica y en esta propuesta que sea una creación didáctica hay dos principios de Brunner que quiero recuperar que me parece que son valiosos para pensar actividades. Uno es el de la externalización que tiene que ver con la posibilidad de crear obras, productos, colectivos, grupos grupales, individuales, pero obras, obras que sean originales en algún punto porque al ser de un grupo son originales. Y otro principio brunneriano que tiene que ver con el perspectivismo, no tomar ningún contenido desde una sola perspectiva, tomarlo de manera polipónica, donde podamos tener opiniones de otros, otras. Los tiempos de las tecnologías y la modalidad de la tecnología nos permite justamente trabajar con este perspectivismo, trabajar con distintas voces, trabajar desde distintas opiniones y propuestas, y con el concepto de Perkins de ramificaciones y derivaciones. Si tomamos pocos contenidos relevantes, como decíamos, si hacemos pocas actividades, pero que sean relevantes, podemos trabajar con ramificaciones, con derivaciones de ese contenido y explotarlo al máximo, ¿no? Entonces se trata de elegir cuáles son estos contenidos con sentido, cuáles son relevantes y trabajarlos desde todas las ramificaciones y derivaciones que podamos hacer. Desde los desafíos didácticos, desde los desafíos psicológicos, que son más complejos, ¿no? Porque son más, tienen que ver con los aprendizajes. Quiero tomar una idea de varico que para mí es brillante, del libro The Game, del último libro. Lo que varico señala en este libro es que las tecnologías fueron llevando a que se perdieran las mediaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy, con la tecnología, estamos a un clic de distancia. Hacemos clic, hay un juego, hacemos clic, hay un video de YouTube. Entonces, estas mediaciones que se fueron simplificando, lo que fueron naciendo en términos informáticos, es invisibilizando el pensamiento. Esto es, la herramienta la desconocemos. ¿Qué hay detrás de esta herramienta la desconocemos? Porque la mediación se simplificó, es cada vez más fácil acceder a la tecnología. Y esta simplificación de la mediación hace que nosotros tengamos, nosotros docentes, nosotras docentes, tengamos el desafío de hacer visible el pensamiento, de hacer visible los procesos de construcción del conocimiento. Por eso, yo ponía énfasis en que las actividades sean estas actividades de construcción, sean estas de interacción, sean de producción de algo, sean de comprensión lectora, sean de comprensión de una tabla, o lo que fuera, tenemos que invertir algo de nuestro tiempo en mostrar o en hacerles ver o en ayudar a los estudiantes y a las estudiantes a revisar qué procesos fueron los que se pusieron en juego, si fueron de autorregulación, cuáles fueron esos procesos metacognitivos. Hacer visible el pensamiento es parte de la actividad siempre, pero en contextos informatizados, en contextos de actividad sumamente tecnológica, es todavía más urgente. En este sentido, lo más complejo es ofrecer experiencias valiosas y únicas. Nosotros esto lo trabajamos en el movimiento Tecnoedu, en nuestra cátedra, también desde lo presencial. ¿Qué le damos al estudiante en la clase que no lo puede tener, no viene a clase? Es algo complejísimo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar qué experiencia le ofrecemos que no la puede estudiar solo porque ve cinco tutoriales, ¿no? Entonces, esa experiencia valiosa, esa experiencia única, lo que sí tiene que permitir, y vuelvo al recaudo de la uniformidad, es procesos distintos de transferencia. La transferencia, dicen Perkins y Salomon, tiene dos aspectos. La transferencia cercana es lo que yo puedo transferir, aplicar una vez que hago una actividad. La transferencia lejana es qué queda de ese conocimiento que construí a partir de una actividad en el largo plazo. Y eso que queda en el largo plazo, esa transferencia lejana, quizás no la vemos este año, la vemos el próximo, y por eso se hace tan compleja, ¿no? la transferencia lejana, pero la da esas experiencias que dejan huella, porque fueron únicas. Ahora lo vamos a trabajar o voy a dar algunos tips para trabajar esto, ¿no? Y por último, respecto de lo psicológico, también entender que hay tiempos lúdicos y de esparcimiento, y que no todo es tarea, esto ya lo vienen seguramente escuchando en distintos webinar, pero esta actividad lo que genera es que las familias también estén agobiadas, y que se pierda este tiempo lúdico y de esparcimiento. Voy a ir a la última parte, solo quiero que Tere, me decís si vamos bien. Bien, vamos bien de tiempo, no te preocupes, tendrías unos cinco minutos, más como para cerrar, y ya después podemos abrir las preguntas. Bueno, entonces voy con la última parte, que es la creación, ¿Cómo pensar la creación de actividades? Y voy a tomar tres ideas, pero porque son tres ideas que a mí me gustan, Podría trabajar otras ideas. En esta creación, esta imagen nos pone en foco, nos da una lupa, ¿y qué ponemos en ese foco? Tertulias, conversaciones, vínculos, vuelvo a esto, para mí es sumamente relevante, muchas veces con esta actividad vamos creando, se pierde el tema de la interacción, de los vínculos en la interacción de la actividad, pero sobre todo es poner en foco, poner en foco es, decido que voy a trabajar algunas habilidades cognitivas, decido que voy a trabajar pensando en que tienen que crear algo para el afuera, por ejemplo, cómo armarían hoy para otra escuela una actividad relevante, vuelvo a la relevancia, para que la otra escuela la haga en tiempos de coronavirus, conexiones con otras escuelas, conexiones con el afuera, conexiones con lo que está pasando, tampoco me parece que lo que esté pasando sea algo que no, que se obvie o se dé por sentado, hay mucha angustia en relación con estos temas, podría ingresar, son temas otra vez de realidad, ¿no? Entonces cuando hablamos de inserciones, cuando hablamos de articulaciones y de poner en foco, estamos hablando de pensar actividades que justamente conecten el afuera y el adentro, esto siempre lo hicimos en relación con la escuela o con la universidad o con la institución, hoy tenemos que pensar el afuera y el adentro desde otro lugar, porque el afuera es todo lo que no es mi casa, mi entorno, ¿no? Entonces es un afuera más grande. En este sentido, la propuesta de creación, de poner en focos, tomar decisiones donde ese afuera tan grande entre en la casa, entre en el espacio mínimo que tenemos hoy familiar, en algunos casos mínimo mínimo, porque hay familias que están viviendo en condiciones tremendas, entonces es traer ese afuera y pensar actividades que articulen con lo que está pasando, que busquen soluciones, que creen para otros, que no creemos solo para nosotros mismos una propuesta de actividad. Me parece que es uno de los desafíos más complejos hoy, pero más relevantes. No estar solos implica también pensar para otros y otras que necesitan también, Entonces, por ejemplo, vamos a pensar el 2 de abril y este 2 de abril lo pensamos para un afuera más amplio y entrevistamos gente y traemos voces y hacemos algo polifónico y hacemos un mural con otras escuelas, hacemos un proceso de externalización, de producción con otras escuelas. La creación tiene que ver con apertura, con luz, ¿no? Y en esta apertura otra vez están las articulaciones entre contenidos, entre actividades, entre docentes. Me parece que, y acá quiero hacer como una aclaración, hay niveles en los que es más complejo trabajar la virtualidad. Pienso en salita de 2 y qué pueden hacer los docentes, las docentes con niños y niñas de sala de 2, además de cuestiones lúdicas, ¿no? Y además de presentarse y además de hacer juegos, que es lo que sabemos hacer, es sostener propuestas que son complejas en tiempos complejos y otra vez, situadamente, ¿no? En algunos niveles más complejos que otros. Pero esta apertura apertura tiene que ver justamente con situar con las trayectorias y con dar lugar a la diversidad. Y en dar lugar a la diversidad, una de las ideas que yo vengo trabajando mucho, ¿no? Y quienes me conocen saben que es de lo que más me apasiona, es el tema de la gamificación. La gamificación, y acá voy cerrando para dar lugar a preguntas, la gamificación lo que nos permite es trabajar con desafíos según niveles, según trayectorias, desafíos que nos desafíen e interpelen cognitivamente. La gamificación tiene que ver con la posibilidad de lo que decía, ¿no? De trabajar la diversidad de procesos cognitivos distintos, pero además lúdicos, además que entretengan, además que estimulen, además que nos interesen. Escuchar a los estudiantes que les interesa, ¿no? Hay juegos de escape muy lindos que se están haciendo con contenidos, hay propuestas de desafíos en las que los estudiantes también tienen que crear sus propios desafíos, darles la participación de pensar ellos también en algunos casos, cuando son un poquito más grandes, los desafíos no están mal, o sea, ¿no? Y trabajar el tema de trayectorias, de foco, de apertura, de relevancia, en función de una propuesta que articule el afuera y el adentro, pero que no deje de darnos placer, de darnos esta idea de emocionarnos con una actividad. ¿Por qué lo digo? Los tiempos son difíciles, los tiempos que vivimos son duros, muy duros, y algo de emoción, algo de placer, recuperar el placer de aprender, de aprender en la construcción de conocimiento. Quizás vemos un contenido menos, que lo vean en YouTube. Cari, se cortó, ¿vos nos escuchás? Hola Karina. Hola. Se cortó. Ah, ¿se cortó? ¿Se cortó el final? Sí. Bueno, vuelvo, sí, hay temas de conexión, perdón. lo que la última tenía que ver con la gamificación. Hola, Cari, se corta. Vamos a ver si podés retomar para hacer el cierre, porque no se te escucha. Bueno, yo diría... No, no se escucha ahí. A ver, ahí sí, a ver, pero está muy cortado, ¿eh? No, no, Cari, no se te escucha, si te parece, podemos ir a las preguntas, a ver si podemos retomar, porque hay muchas preguntas. ¿Vos nos estás escuchando? Hola. Sí, ahí estoy, perdón, se ve que la conexión mía también es mala. ¿Ahí se escucha? Ahora, ahora sí te escuchamos. Yo diría que puedas ir haciendo el cierre para poder conversar las preguntas, que hay muchas. Quizás, a ver, porque seguimos sin poder escucharte. Sí, creo que tiene muy, la conexión está muy saturada, pero particularmente la de ella. Si quieren, les pedimos si el resto puede apagar sus cámaras, así podemos ver si Cari puede tener mejor conexión y hacerle las preguntas que nos estaban compartiendo. gracias por ir apagando las cámaras. A ver, Cari, ahora. Sí, mejor. Sí, dale. Entonces. el cierre tenía que ver con tres ideas, después igual el PowerPoint lo comparto, tenía que ver con, yo la apago, dicen que yo también la debería apagar, la voy a apagar. Ahí está. Además, la imagen es más linda que la realidad. Bueno, lo que yo decía es que hay tres ideas centrales en esta creación. Una tiene que ver con poner en foco la imagen de, bueno, de enfocar qué quiero hacer, con qué experiencia única voy a ofrecer que no la van a encontrar en otro lado. La otra tiene que ver con la cuestión de apertura, de abrir puertas, de abrir ventanas, de abrir articulaciones. Y acá decía algo que es relevante. Nosotros siempre trabajamos el afuera de la escuela o de la institución con el adentro. Pero hoy el adentro es muy chico. Hoy es muy chico. Lo que quiero decir es que el PowerPoint no lo voy a compartir, después se los comparto porque si no es, no sé quién está compartiendo el PowerPoint. Bueno, ¿se escucha? ¿Vuelvo? Sí, se escucha perfecto, Karina. No voy a poner el PowerPoint, después les digo para que, la idea es, vuelvo a esta idea que para mí es muy importante. El adentro es muy chico, el adentro es la casa y en algunos casos casas muy chicas. Entonces, cuando pensemos las actividades, más allá de estos problemas de conectividad que tenemos, más allá de las cuestiones complejas que hoy nos atraviesan, tenemos que traer el afuera adentro. El tema del coronavirus, el tema de la angustia, el tema de las familias sobresaturadas, es también tema que tenemos que trabajar, o sea, no lo podemos negar. Entonces, pensar estas actividades en términos de heterogeneidad cognitiva, de inserción cultural, de articulación con el afuera, de trayectos que traigan la diversidad, tiene que ver también con que ese afuera es muy grande ahora y el adentro es muy chico. Entonces, hay que pensar en inserciones que permitan actividades que nos conecten con otros colegas, con otras escuelas, armar alguna actividad compartida, bueno, entre esas cuestiones, ¿no? Y lo último que había trabajado antes de las preguntas es el tema de la gamificación. que a mí me encanta y saben quienes me conocen que me encanta es pensar proyectos gamificados donde haya desafíos, esos desafíos vuelven a la idea del sentido, de la relevancia, pero además esos desafíos dan cuenta de donde los estudiantes están hoy, que es jugando videojuegos, viendo series, inmersiones, hay que trabajar lo emocional también, no solo lo cultural y lo cognitivo, y no importa si damos un contenido más, un contenido menos, yo sé que estamos preocupados permanentemente con el currículum, pero esto no es ahora, siempre estuvimos con la espada de Damocles del currículum, pero hoy si podemos trabajar desafíos relevantes, además gamificados, además donde un escape room temático, que hay un montón de experiencias buenas, después las puedo compartir también, empezar a pensar en términos de diversidad, en términos de juego, en términos de desafíos que sean interpeladores, me parece que es una salida relevante, interesante, con sentido, y que va más allá de esta activity, porque tiene que ver con toda una propuesta de pensar una propuesta pedagógica. Les voy a dar textos, les voy a dar un PowerPoint lleno de recursos para que armen sus propios videojuegos, si quieren, pero vuelvo a esto, pensemos primero qué queremos hacer, cuál es el sentido, cuál es la relevancia, cuál es la originalidad de la creación didáctica, cuál es la reconstrucción que vamos a hacer, cómo vamos a favorecer y fortalecer los vínculos en estos tiempos tan complejos, cómo pensar en el afuera tan grande y a veces amenazador, bueno, son un montón de cuestiones para pensar, me parece que las tres ideas de poner en foco, de apertura y de gamificación son salidas relevantes para, y con sentido tal como decíamos, la gamificación que están preguntando tiene que ver con la posibilidad de hacer trayectos lúdicos al modo de videojuegos, con desafíos, con insignias, con instancias grupales, con instancias individuales que van trayendo como puntos, ¿no? De alguna manera y que se pueden trabajar con distintos contenidos. Bueno, voy a preguntas, Tere. Bueno, gracias Kari, gracias Kari, hay muchísimas preguntas, voy a ir pasándole la palabra a Luli, pero no quiero dejar de agradecerte el aporte que estás trayendo, súper concreto, súper con bajada, que es lo que estamos necesitando, vos estás leyendo ya en el chat que hay muchísimas preguntas sobre ejemplos, sobre gamificación, la gente quiere textos, también bibliografía, quieren, y esto me parece que es muy fuerte, esta posibilidad en estos tiempos de pandemia de saber más. Así que bueno, le voy a pasar a Luli la palabra para que pueda ir compartiendo preguntas. Gracias Tere, gracias Kari, estuvo buenísima la presentación, súper clara, me sirvió a mí también para lo que tengo que armar para dar clases, así que te agradezco mucho. Sí, mirá, te cuento, hay un montón de preguntas, vos estuviste viendo varias, hicimos como agrupé en diferentes preguntas, pero la mayoría tiene que ver con tener ejemplos, para mí el ejemplo que vos diste el 2 de abril, fue muy claro, pero preguntaban ejemplos de cómo bajar estas propuestas de forma situada a través de la gamificación, por ejemplo, y de qué manera se podría llevar a cabo operativamente, es decir, acá una pregunta es cómo busco los juegos, los creo, cómo se hace, es decir, creo que en particular la pregunta tiene que ver con una vez que se identifica el juego o se identifica la propuesta, cómo puede operativizarse esa actividad situada y contextualizada. A su vez también preguntaron si estas posibilidades de gamificación o si vos tenías ejemplos que puedan ser utilizados o que puedan ser abordados a través de WhatsApp, que evidentemente es el medio que más están compartiendo, que están utilizando con sus estudiantes a la hora de llevar a cabo las propuestas, y también estuvieron preguntando sobre específicamente bibliografías sobre gamificación que vos puedas recomendar, yo sé que vos lo vas a recomendar y no se preocupen que si esto no llega a entrar en las respuestas, después Cari me manda y yo lo envío por mail, pero específicamente algo que vos, digamos, dentro de tu especialidad, que vos puedas recomendar, que puede llegar a ser útil en este contexto para quienes nunca estuvieron cercanos a la idea de gamificación puedan comenzar a pensarlo. Por ahora esas fueron las preguntas. Ejemplos, WhatsApp como medio y bibliografía. Sí, bueno, bibliografía lo que yo puedo hacer que es la más sencilla es darles un listado de bibliografía que hoy está en línea o enviarles después me dicen en los PDFs y se mandan por mail. Acá pusieron ejemplos de Minecraft en matemática, se está usando el tema de los escape rooms, también les puedo mandar algunos escape rooms interesantes, algunos están pensados para hacerlo tras media con redes sociales, ¿no? U otros, por ejemplo, un asesinato y hay que descubrir quién es y en realidad es un asesinato en la dictadura, entonces tenés que leer textos de la dictadura, para quienes pedían de historia, ¿no? Se trata de pensar alguna idea clave que quiero trabajar Revolución de Mayo, bueno, trabajo Revolución de Mayo pensando en alguna idea interesante del contexto, la junta, la primera junta, qué sé yo, no soy especialista en contenido, o sea, discúlpenme, pero entonces pienso en el proceso Revolución de Mayo y parto de una imagen y en esa imagen falta alguno, ¿no? Y falta un prócer, cuál es el prócer que falta, por qué falta, donde para conseguir el prócer no puedes conseguirlo fácil, tenés que pedirle a Belgrano que haga tal cosa, pero para eso tenés que saber quién es Belgrano, no sé, digo, se me ocurre siempre empezar por un planteo de una propuesta problemática que hay que resolver, ¿no? Los juegos parten de algo que tenemos que resolver, entonces, bueno, ¿qué resuelvo? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el problema? Y no es solo para adolescentes y adultos, los chicos chicos también se copan, digo, incluso se puede hacer algo acotado para primero, para segundo, para tercero, digo, para los nenes chiquititos también pensar algo más acotado, por supuesto, pero juegan y juegan mucho, ¿no? Entonces, pensar alguna propuesta que tenga que ver con jugar con contenido. Entonces, lo que digo es, propuestas voy a mandar, bibliografía, voy a mandar, pero lo que tenemos que empezar a pensar, más allá de lo que yo les pueda mandar como para inspirarse, es dentro, y yo sé que los directores apremian con que se vean todos los contenidos, me parece que hoy, más que nunca, hay que decirles, no, se van a dar los contenidos que creemos que son los relevantes y los fundamentales para seguir enseñando y que les sirva de puente para el año que viene, son tiempos críticos, ¿no? Nunca igual se puede enseñar todo el contenido porque uno prioriza, temas, pero lo que digo es, elijamos dos temas centrales, tres temas centrales, ¿no? Comprensión lectora, comprensión lectora lo podemos trabajar permanentemente en juegos con consignas, si no entendiste bien la consigna, entonces, es difícil avanzar en el juego, ¿no? Incluso se puede hacer algo entre lengua e historia, pero bueno, me parece que lo primero que hay que pensar es algún caso, problema, situación, que sea relevante para el contenido y que nos parezca que pueda ser interesante para los docentes, para los alumnos, la contaminación, acá tiran, genial, el medio ambiente, temas de género, temas de inclusión, temas de discriminación, y discriminación lo puedo tomar en la historia también y lo vinculo con algo del contenido de historia, o sea, tenemos, estamos trabajando la idea de diseñar actividades creativas, los primeros que tenemos que ser creativos somos nosotros, entonces, pensando cómo se articulan, no, no estamos yendo a la activities, acá leo a Miguel Franco, porque es dentro del marco de una propuesta educativa, a ver, yo quiero trabajar Revolución de Mayo, Revolución de Mayo no se trabaja en una actividad, se trabaja con una propuesta pedagógica compleja, entonces, que uno trabaje la gamificación o los desafíos, le podés dar un desafío por día, no hace falta que los hagas todos el mismo día, entonces va creando misterio, hoy tenés el desafío del día uno, mañana tenés el desafío del día dos, tercero, tres, cuarto, quinto, llegamos a la Revolución de Mayo, bravo, ¿sí? Lo mismo para cuestiones de geografía, no tiene que ser, podés, el final puede ser la construcción de un mapa y entonces haces un puzzle, un rompecabezas y cada cosa que creas un día no es un activity, es un día vas teniendo una pieza del puzzle y cuando terminás la semana tenés un mapa que lograste hacer como el mapa del tesoro, ahí tenés una idea hermosa para geografía, un mapa del tesoro. me parece que, bueno, eso, se puede prevenir con transversalidad, como dice Fabio, se puede prevenir o trabajar con la articulación entre contenidos, con colegas, bueno, química, contenido de reacción, mecanismo de reacción, Silvina, yo también creo que ni me acuerdo del tema, ¿no? Pero me parece que quizás no es ese contenido y hay que buscar otro, ¿no? Digo, acá también estaba lo que yo decía del contexto, ¿no? En la disciplina, hay que elegir qué contenidos sirven para esto, hay otras actividades que no tienen que ser de gamificadas, porque tampoco es que tenemos que gamificar todo, actividades que pueden ser de explicación con alguna ejercitación o ejercitación, el modelo invertido y después la explicación, digo, tampoco nos bandiemos, ¿no? Es complicado para mí explicar en poco tiempo todo lo que uno quiere decir, pero en realidad se trata de elegir las mejores propuestas para los contenidos y para el grupo. Si es química, mecanismo de reacción, no lo puedo gamificar, no lo gamifico, porque otra vez volvemos al contexto de la actividad y el contexto tenía que ver con lo disciplinar, pero quizás gamifico otra cosa, gamifico algo que tenga que ver con, no sé, con los elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, digo, pensemos que contenidos, pensemos el contexto, pensemos algunas cuestiones gamificadas dentro de una propuesta pedagógica para no irnos a la activity, pensemos que actividades pueden tener que ver con la articulación o con la inserción o con lo cultural, entonces, por ejemplo, hoy esta pandemia nos hace, no hay cura, ¿no? no están encontrando la vacuna, entonces vos sos de un grupo de científicos que tiene que ir descubriendo por qué no se puede encontrar la vacuna, por qué inició en China, y entonces van creando preguntas, desafíos, bueno, eso, ¿no? Las videoconferencias son buenas, o sea, no es que hay que dejarlo sincrónico, pero estamos abusando también de un uso de lo sincrónico y creo que alguien comentó que también está saturado el tema de lo sincrónico, ¿cuántas horas puedes tener a un chico o una chica o a nosotros mismos conectados a una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que ir pensando con racionalidad. Sí, perfecto, te diste unas respuestas increíbles en muy poco tiempo. Yo creo que es verdad lo de la transversalidad, acá hay un montón de personas que están compartiendo experiencias de cómo transversalizaron, por ejemplo, ESI, cómo transversalizaron temáticas específicas debido al contexto en particular y teniendo en cuenta también el sujeto pedagógico con el cual están trabajando. Yo creo que esta idea de pensar desde el adentro y el afuera y, digamos, en constante relación y cómo nos interpela desde nuestros contextos específicos. Vos misma dijiste el adentro para un estudiante incluso en un mismo curso puede ser muy diferente al adentro de un compañerito o una compañerita. Entonces creo que la situación por la cual pueden estar pasando es completamente diferente y cuanto más nos interpelemos a nosotros y a nosotras mismos en lo que implica el desarrollo de la propuesta pedagógica va a ser mucho más fructífera la respuesta que podamos llegar a dar que no se traduce en una actividad en sí misma sino también en poder conectarnos con nuestros compañeros y con nuestras colegas que también las están pensando. Yo creo que como vos misma dijiste y como también dijeron un montón de colegas tuyas durante estos webinars hay que evitar el revoleo y hay que evitar y hay que ayudar y profundizar en generar espacios de comunicación incluso entre docentes que eso es súper importante. Yo creo que llegamos a poder cubrir gran parte de las preguntas obviamente hay preguntas muy específicas que tienen que ver con áreas como química por ejemplo que claramente si no tenemos una especialidad en química es difícil poder dar una respuesta en relación al contenido hay preguntas también relacionadas a ejemplos vinculados a implementar esto en materias de lenguas extranjeras yo creo que es importante poder pensar qué medios tenemos para poder pensar el contenido luego. No sé Teres si vos tenés algo que compartirnos. Sí a mí me parece que se está generando en el chat algo muy interesante que es esta idea de compartir los recursos que ya están usando ustedes por ejemplo ejemplos de gamificación ejemplos de transversalidad proyectos hay un montón de elementos y Karina está sugiriendo justamente que los vayan mandando y quizás podríamos compartirlos no sé qué te parece Luli también por ahí Florencia nos puede ayudar Florencia Leoyácono que está también colaborando con el equipo de ir armando alguna tabla con todo lo que ustedes mismos están compartiendo me parece que eso también enriquecería porque hay también preguntas sobre educación física pero ahí veo una profe que también dice que está trabajando los temas de yoga bueno nada me parece que también esto de trabajar entre todos nos va a permitir ampliar el conocimiento que estamos teniendo hay muchísima interacción como siempre Karina muy muy generosa con los conocimientos y volvemos a esta idea que planteábamos en otros en los webinares anteriores esto de que menos es más esto de poder focalizar de tratar de trabajar algunos contenidos y no todos y poder trabajar también en esta idea contextualizada que habla también de la relevancia de lo que estamos haciendo así que me parece que por mi parte agradecerles le vamos a dar la palabra a Walter para que pueda cerrar y quizás ya presentar lo que vamos a hacer mañana ¿te parece Walter? bueno me parece que Walter no sé no sé si perdió conexión Walter a ver lo tengo lo tengo conectado pero hoy estamos ahí está Walter ahí te conectaste bienvenido de nuevo aquí estamos todos no 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 estuve todo el tiempo pero bueno estamos así con el tema de la conectividad un poco dañada a todos en principio no quisiera quitarles muchísimo más tiempo simplemente sí responder algunas inquietudes que tenían algunos compañeros y compañeras más compañeras que compañeros una cosa que estamos analizando con cierta bueno no necesariamente sorpresa pero sí con 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 cierta verificación de un conocimiento más o menos establecido que tiene que ver con la feminización de la educación la verdad es que es sorprendente la enorme cantidad de compañeras mujeres que están conectadas simultáneamente en este momento es aplastante la mayoría una observación marginal porque bueno como representante de otro género de otro género bueno finalmente me avergüenza que seamos tan poco los varones que estamos conectados así que gracias a los compañeros varones más allá de sus orientaciones que están acá en este momento con nosotros extendiendo sí los agradecimientos bueno Luisina como siempre fenomenal tu trabajo como anfitriona de estos encuentros lo mismo Tere Denise bueno Denise hoy tuvo enormes dificultades para conectarse la tenía en el chat pero era muy entrecortado así que yo prefería no hablar por ella pero vi que teníamos algunas preguntas más allá de la enorme gratitud por la claridad de las explicaciones de Karina como siempre la verdad es que siempre es un honor escucharla a Karina y uno se bueno se enamora tanto de las cosas que dice y del modo en que las dice que como decía también Luli bueno ya le da ganas de poderse a trabajar en el aula de uno así que bueno esto agradecer enormemente sobre sobre las preguntas y esto montándome un poco sobre lo que decía Karina sobre que cada institución está viviendo esto de maneras diferentes es razonable que también la Universidad de Quilmes y Wikimedia lo esté viviendo de maneras diferentes me refiero a puntualmente una pregunta que está rodando y que constantemente aparece tanto en el Twitter como en el chat como en los mensajes privados que tiene que ver con los certificados la Universidad de Quilmes asumió el compromiso de hacer estos certificados no vamos a avanzar con los certificados antes del 8 de abril y en principio en realidad tampoco se sorprendan si esto se demora hasta el 13 la realidad es que estamos cubriendo un montón de demandas y estamos priorizando cuáles son a las que damos atención inmediata en este momento la gente de comunicación está trabajando prioritariamente en lo que es por un lado un operativo de comunicación hacia el interior de la Universidad que tiene que ver con la virtualización de aulas para todos los estudiantes presenciales estamos hablando de aproximadamente 40.000 altas y esto requiere tiempo atención comunicación generación de tutoriales atención a demandas atención a preguntas insisto lo que decía Caria hace un minutito cada institución está viviendo esto de maneras diferentes y este equipo el equipo que va a hacer los certificados es el equipo que en este momento está encargado de invisibilizar las mediaciones así que no es en este momento la urgencia nos disculpamos pero en este momento no es la urgencia sacar los certificados los vamos a hacer los certificados este compromiso lo vamos a honrar pero no va a ser antes del 8 y insisto no se sorprendan si no es antes del 13 me disculpo en el nombre de los compañeros que están trabajando pero por ahí para nosotros es más importante compartir rápidamente junto con Wikimedia las grabaciones de estos webinars que enviar los certificados en el medio de todo esto también a ver como autoridad de un área en la Universidad de Quilmes en este momento lo último que estoy haciendo es recibir certificados de mis trabajadores o sea tampoco se preocupen demasiado porque los certificados van a estar a tiempo y en el medio de todo esto también si esperamos un poquitito más vamos a poder certificar más horas y esto va a ser importante sobre todo para los trabajadores del sistema educativo de algunas regiones tener un mínimo de 32 horas va a ser más importante que tener el certificado antes dicho todo esto renuevo los agradecimientos renuevo principalmente el agradecimiento a todos los profesionales que nos están acompañando hoy en particular a Karina León a quien quiero darle la palabra una última vez por si quiere decir algunas palabras de cierres pero antes de eso sí agradecerles a todos este vínculo que estamos generando que insisto y como dicen algunas compañeras y compañeros en el chat es mucho más importante este vínculo que estamos generando que el papelito que vamos a obtener al final de las jornadas igual insisto por favor no interpreten esto como no hay papelito si hay certificados si vamos a hacer los certificados van a llevar mi firma van a hacer unos certificados muy bonitos que van a dar cuenta de esta serie de encuentros que estamos haciendo los quiero un montón los dejo con Tere perdón antes con Cari yo solo decirles que me parece que si de estos webinars sale un colaboratorio de contenidos y de estrategias y de bibliografía que ayude a pensar me parece que hemos ganado un montón son tiempos vuelvo a decir son tiempos difíciles tiempos de unión tiempos de solidaridad tiempos de estar pensando juntos nadie tiene yo agradezco los agradecimientos que bueno que tienen que ver con dedicarme hace 30 años a la tecnología educativa pero muchos tienen que ver también con recuperar el sentido común didáctico y pedagógico en tiempos en que nos lo van pateando mucho este sentido común pedagógico y en recrear la cuestión de compartir que siempre lo hicimos pero hoy más que nunca me parece que hay que hacerlo así que yo voy a poner a disposición todo lo que tengo para compartir pero sumen porque otra vez es la mirada polifónica es la mirada no solo mía sino la del docente la docente que está todo el día y te pregunta qué hago en Sarita de 3 o qué hago en la universidad cuando no me pagan si no doy clases sincrónicas con todas esas preguntas en tiempos desesperados y difíciles con instituciones que en algunos casos están bastante ciegas sordas y mudas que tenemos que recuperar el sentido colectivo y el sentido colectivo lo hacemos nosotros nosotras acá así que yo soy la agradecida Tere, Walter Wikimedia Luisina todos bueno muchísimas gracias Cari muchísimas gracias al equipo organizativo a las dos organizaciones que a pulmón nos hemos puesto a pensar algo un desafío como decías vos Karina que esto ha sido un desafío y agradecerles solo tengo palabras de agradecimiento de emoción ahí alguien en el chat ponía que es terapéutico yo creo que la contención esto que hablábamos evidentemente nos está ayudando estos encuentros de las mañanas hasta el 8 de abril que en algún punto creo que vamos a extrañar luego porque la riqueza de los intercambios todos los países ahí vi que hay alguien desde Alemania o sea esto está generando una movida como decía Mariana Maggio muy muy importante así que recordemos menos es más recordemos esta idea del foco recordemos esta idea del estar juntos de acompañarnos de poder armar redes desde muchos países de América Latina y desde todas las jurisdicciones del país y saber que juntos somos más inteligentes como digo siempre esta idea de que vamos a poder afrontar todo esto de una manera mucho más potente y más contenida y esto que planteaba Karina de los límites entre el afuera y el adentro este adentro chiquito pero este afuera que nos va a enriquecer así que simplemente saludarlos hasta mañana mañana se van a trabajar los temas temas sumamente interesantes también así que le dejo la palabra a Walter eso me estás planteando ¿no? no, no, no si no recuerdo mal mañana no teníamos encuentro porque teníamos el feriado me parece que vamos directamente no, no, no mañana sí mañana es miércoles ah, perfecto perfecto mañana tenemos a rueda mañana tenemos a rueda vamos a trabajar los temas de educación superior todo lo que tiene que ver con los desafíos para las universidades que muchos de ustedes han preguntado el día 2 de abril no vamos a estar todos juntos así que nos vamos a dar ese feriado pero después seguimos hasta el 8 así que nada hasta mañana y muchísimas gracias soy María Teresa Lugo y con mucho cariño para todos